Bueno, pues aquí estamos en la granja de la Bayru, este vídeo lo hacemos especial para los chicos que nos dejaron de vermeo los 5 soles, esta es la última ya, ya se van a casa, se nos van aquí a Zorroza, todos se quedan, bueno uno se va a Navarra también, mira que chulo pirulo, aquí está, oye, dile, nada, nada, o se nos va aquí a Zorroza, a las campas, a romper el mundo, vale, especial para vosotros chicos.